En un día tierra querida, digno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos, en nuestra patria querida Su suelo es una oración, es un canto de la vida Su suelo es una oración, es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré En un día tierra querida Cantando, cantando yo viviré En un día tierra querida En un día tierra querida, cantando yo viviré